Pues mira, es como muchas cosas que pasan en un congreso, las decisiones de un congreso son básicamente legales, son de leyes, son de decretos y hay una autoridad que es la ejecutiva, ya sea gobierno o ya sea municipio, quien debe ejecutarlas. Yo te voy a poner un ejemplo, yo creo que fueron buenas reformas, pero que no han sabido ser ejecutadas. Y te voy a poner el ejemplo que vivimos los cancones todos los días. El caos que tenemos con las cómics, con las TTS, con los autobuses, con los taxis, Uber sí, Uber no, autotaxis, todo ese caos que vive la sociedad cuando se tiene que trasladar a su trabajo, ya sea que vaya en carro, vaya en servicio público, si la ley de movilidad se ejecutara bien a nivel estatal y a nivel municipal, tendríamos un transporte público ordenado, teníamos vialidades ordenadas, porque lo que se privilegia sería cómo te mueves tu ciudadano, pero evidentemente no se aplica como debe ser. Es muy difícil el tema que se ha valorado en su justa dimensión, una acción del Congreso, porque al final del día el ciudadano lo que siente más cercano es su municipio, es su autoridad municipal, y esa es la que yo creo y estoy convencido que al día de hoy el partido que gobierna el verde no está y no ha estado a la altura de lo que Cancún necesita. Bueno, el verde con morena, porque luego ya no sabes quién es quién, es como la bolita, de repente cambian de color, pero ellos creo que no han estado a la altura de lo que una ciudad como Cancún, con el destino turístico, lo dijiste al principio, más importante de Latinoamérica, no han estado a la altura de los cancunes.